Hola, soy María Lara, profesora de Historia Moderna y Antropología, escritora y comunicadora en medios. Hoy vamos a hablar de la importancia de la fauna en el Antiguo Egipto. Para los hombres y las mujeres del Nilo, los animales eran muy importantes. Domesticaron a gatos, a perros e incluso se atrevieron a tener como mascotas a los monos y les dieron un poder sobrenatural. Pusieron los egipcios leyes para que aquel que hiciera daño a un animal fuera castigado incluso con la muerte. Tuvieron varias gatas consideradas como divinas, como por ejemplo Masdet, Bastet y también Sekhmet. Unas tenían cabeza de gata y otras incluso de leona. Y se dio el caso de príncipes herederos como el hijo de Amenhotep III, que llegaron a esculpir en sus sarcófagos al gato, o en este caso mejor dicho a la gata Tamit, que era su fiel compañera. En el siglo XIX, cuando la pasión por las momias invadía Europa y a la vez se desarrollaba una egipto manía, hubo cementerios hallados en el Nilo que estaban repletos de gatos momificados. La pena es que se los llevaron a Inglaterra para conseguir abono, pero los pintores del siglo XIX y de la era victoriana dieron plasmación en sus óleos a varias ceremonias milenarias de mujeres y de niños rodeados de felinos.